Vamos con todo, dale, dale, dale margen, vamos a darle margen, golpe de revés contra golpe de revés, situación de partido, saque de revés, subo la red y mantengo, vamos, 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 movimiento, va, eso, dale, dale Leo, bien, dale, dale Leo, dale, 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 eso, bien, vamos, caminando, tranquilo, recupera, pica la bola, pica la bola como si fuera en un partido real, si, tomate, tomate de 5 segundos, eso, va, vamos, eso, vamos, muy bien, dale Gaby, segura, dale, dale antes, bien, dale, 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 vamos, aguanten la bola, bien, una más, vamos, pica la bola 2, 3 veces, recupera, eso, vamos, dale, vamos, dale, dale, eso, definilo Leo, dale, 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 apretalo, apretalo, dale, apretalo, está bien,